El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó este lunes a Juan Gabriel y dijo que es amor eterno. Al ser cuestionado en la conferencia mañanera, sobró una carta que le fue entregada en la que habla de que supuestamente Juan Gabriel vive, AMLO aceptó que un hombre se le acercó para decirle esto, pero llamó a recordarlo como amor eterno. Es una persona, esté vivo, esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista. Es amor eterno. Cuando fui jefe de gobierno lo invitamos al Zócalo y como era, cantó y cantó y me esperó hasta las seis de la mañana que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él muy buena amistad. Joaquín Muñoz, quien debe ser el representante del cantante Juan Gabriel, entregó el pasado 8 de abril un oficio en el Palacio Nacional para solicitar una audiencia entre el cantante y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró que el divo de Juárez está vivo y quiere platicar con AMLO para explicarle por qué fingió su muerte. AMLO añadió en la conferencia de esta mañana que no hay elementos para pensar que Juan Gabriel vive y lo describió como un gran artista, un patriota y un defensor de pueblo. Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, una persona libre, patriota, porque si yo les contara, muy, muy, muy defensor del pueblo de México. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales.